Bienvenidos, soy Ramón Ávila, estamos en Galería Artesanal y estamos viendo la villa de Navidad que tenemos para toda nuestra clientela. El proceso fue arduo porque hubo que montarla sin luz, con las inclemencias del pasado huracán, pero con buen resultado. Fueron dos, tres semanas montando la villa. Para este año, como es sabido, las navidades para muchos de los puertorriqueños van a ser sin luz, van a ser como resultado del huracán María y la villa los recoge también. En la medida que el público se acerque a Galería Artesanal en Plaza Río Hondo va a tener acceso a trabajos de más de 150 artesanos puertorriqueños, personas que en este momento muchos de ellos han perdido sus talleres, sus hogares. Aquí todavía están vigentes sus trabajos al alcance del público.